¿Qué es la escoria social? Esa es la parte más dura de tragar, porque es que no podemos decir, no, no, ellos no, no, ellos también. Ese es como, qué sé yo, todos esos fenómenos de la realidad hay que asumirlos como tal y saber que nosotros hemos generado esa conducta social de disolvente y de, ¿cómo se llama?, y de destructores de costumbre civilizada y que el mal viene de atrás, viene de la criatura social de Chávez. En el nuevo hombre socialista, etcétera, etcétera. Estos vagos y maleantes son los hijos de los planes sociales de Chávez. También son personas que fueron auxiliadas en buena hora en su miseria y en sus privaciones, que también el gobierno los ayudó. Pero por cada familia pobre y necesitada que ayudaron, ayudaron también a otros que fueron después las criaturas sociales del vago mantenido, que es el grueso, la tipología social del militante chavista. Yo estoy hablando del chavista, estoy hablando del militante chavista. El que milita en esa vaina es un vago de profesión y entonces recurre a las artimañas de la delincuencia, entre otros vectores de su prosperidad, para reclamarse como si fuese un resultado genuino de Venezuela. Hay demasiado chavista buena gente que no son esta escoria y hay militantes chavistas que no son esta escoria, pero infelizmente la escoria ganó terreno en la migración y ganó terreno en el propio país, al interior del propio país. Y no es solo el chavismo, también esa oposición de la escuela de Borges, de la escuela de Capriles, estos parásitos de la MUD, han generado a su vez parte del fenómeno social del parasitismo que acompaña al chavismo en su gestión económica, en su gestión social y en su gestión política. Estos cultores de, digamos, de la manguangua, de vivir del Estado, de vivir de las dádivas, de vivir de la logística que da el partido para mantener sus maquinarias y sus aspiraciones de candidatos, etc., etc., es parte también de nuestro problema. La sociedad hay que asumirla en su totalidad. Lo que hemos producido nosotros a Chávez, a Capriles, a Borges, a los hermanos Rodríguez, eso es nuestra gente también, son la escoria, pero es también un producto venezolano. Y el problema es ajustar cuentas con todos los charracos. ¿Cómo se saldan cuentas históricas con el liderazgo amponil del chavismo y amponil también de la llamada oposición que ha dicho lo que era en estos últimos tres años cuando gestionó recursos, administró recursos de decenas de millones de dólares y se lo robaron todos? Hay nadie que fue ayudado sino ellos y sus comodidades y sus borracheras y malvivientes de todo tipo que fueron sostenidos por ese dinero norteamericano y de otros países. No sé, aspiremos que esto sea distinto en los próximos años y aspiramos sobre todo que haya un corte quirúrgico con esta cantidad de parásitos que desde el gobierno y desde la oposición representan esa imagen deplorable que un país que fue otra cosa en el pasado, pero que ya engendraba en el pasado este tipo de malando, porque Chávez no salió de la nada, o Capelito o Leopoldito no salieron de la nada. Capelito y Leopoldito son de la élite caraqueña más desgranada. Los apellidotes de Caracas son el malandraje que se convirtió en parte fundamental del esquema chavista de gobierno y cierto también es que en la élite caraqueña, en la élite venezolana, de factores económicos, hay extraordinaria gente también. Hay extraordinarios empresarios y tradiciones familiares de alta valoración ética, pero hay también estas porquerías que son los que han sobrevivido como los representantes oficiales de los bolichicos, los boliburgueses, los banqueros, etcétera, donde todos aquellos apellidos que reflejaban dignidad y el quehacer de una élite empresarial fueron dejados atrás y su renombre lo han tenido ahora el relevo este tipo de alimañas que fungen de representantes de la Venezuela en la época del chavismo, acompañando a la élite chavista que peor no podía haberlo hecho. En definitiva, vivimos una etapa de grandes frustraciones, de grandes desagustes, de grandes retrocesos sociales y sobre todo de retrocesos éticos que significan la muerte de aquella vieja Venezuela empresarial, de emprendedora, de gente honorable, de gente honrada en su inmensa mayoría para hacer hoy la Venezuela del coque, del tren de Aragua, la Venezuela de Yulexi, la Venezuela de Capriles, de Leopoldito, de Henry Ramos, la Venezuela de los hermanos Rodríguez, de Maduro, de Cilia. Pero ¿qué podemos esperar nosotros de un país que dirija Maduro y Cilia? ¿Qué podemos esperar, mis amigos, si no esta inmensa torta? Ojalá tengamos la suerte de ver en los próximos años una corrección de fondo de lo que significan las opciones de desarrollo futuro político y social de Venezuela, porque no puede ser que un país tenga tan mala suerte de solo producir escoya y vivir en la escoya. Necesitamos ese cambio profundo y por más, digamos, marginal que se nos vea, por más irrisoria que sean las fuerzas que nos acompañan, los repúblicos representamos ese viejo ideal de la Venezuela que trabaja, de la Venezuela que quiere prosperar y que sobre todo quiere superar estas taras que nos trajo la vieja élite caraqueña, la vieja élite de todas las grandes ciudades de Venezuela que antes se hicieron corruptos adecos copellanos y que ambos engendraron la corrupción chavista que se hizo hegemónica en el Estado. Ojalá sea posible entonces superar todas esas élites y construir una nueva élite nacida del esfuerzo y de la visión del país al servicio de la familia y de las mujeres.